El panel internacional de expertos de Naciones Unidas establece que para 2050 uno de los escenarios más probables sería un incremento de temperaturas de alrededor de 2 grados centígrados. ¿Qué ocasionaría o qué podría ocasionar esto en la agricultura española? En principio estos impactos podríamos hablar de alrededor de una pérdida del 20%, por ejemplo en el caso del viñedo de un 20% de superficies de alto valor de calidad vitícola. También podríamos hablar de un descenso de alrededor del 15% en los rendimientos del trigo, sobre todo en la mitad subpeninsular y un descenso generalizado en el rendimiento del olivar, aunque ciertas variedades como puede ser la picual podrían resistir un incremento de temperaturas tan grande. También podríamos hablar de un decaimiento de las zonas boscosas de los bosques de encina y de alcornoque vitales para lo que es el sistema adhesado de producción. Y también podríamos hablar de daños colaterales, como podrían ser, por ejemplo, un descenso del 11% de las reservas hídricas o también incrementos de los daños por pedriscos, por ejemplo, o incluso de ciertos daños por enfermedades. Por ejemplo, en el trigo podríamos hablar de un 60% de incrementos de daños por enfermedades.